En esta aventura vamos a visitar una ciudad con área de autocaravanas gratuita y relativamente cerca del centro, perfecta como preludio para visitar San Sebastián. Disfrutaremos de su cultura, sus rutas, su gente y siendo del País Vasco, como no, de su gastronomía. Os invitamos a venir virtualmente con nosotros. No olvidar traeros la cartera llena de ilusión y la maleta vacía para llenarla de momentos vividos. Así que prepara las palomitas, las bebidas y acomodaos porque ya comenzamos. Hablamos desde los mayos de Riglos, en Huerva, ¿no? No, en Huesca. En Huesca. En Huesca. Bueno. Venga. Un saludo. Un saludo. Bueno, pues aquí dejamos a este grupo de familia Hipocamp, Caravanas Evasión, que nos han hecho sentir como en casa. Así de a gusto. Habíamos vuelto al concesionario de la autocaravana para unas consultas y recoger la documentación. Y decidimos recargar gasoil, GLP y comenzar nuestra independencia no muy lejos, en Hernani, una ciudad que prometía y vaya si cumplió. Bueno, Gachón. ¿Qué? ¿Cómo lo llevas? Pues lo llevo, lo llevo. Lo llevas, ¿no? Guau, guau. Qué pasada, no. Oye, pues tampoco. A ver. Esto parecía que estás en una pantalla de multicine y ya está. Es todo más exagerado. Pero la verdad que ni tan mal, ¿eh? ¿Qué? Claro. Lo llevo, lo llevo. Lo llevo. Lo llevo. Lo llevo, lo llevo, lo llevo. Lo llevo, lo llevo. Lo llevo, lo llevo, lo llevo. Xero, lo llevo, lo llevo. Lo llevo, lo llevo… Lo llevo, lo llevo. Lo llevo, lo llevo. Excel. Su área de autocaravanas es sencilla, con todos los servicios gratuitos, menos la electricidad, que no la tiene ni gratis ni pagando. Vamos, lo normal de aquí en España. Se ha parado como si fuera para autoestores, pero no me ha dejado seguir. Hay que compartir coches y personas. ¡Qué fuerte! Esto es increíble, 1,30 de altura. Bueno, esto es la vida. Ahí viene un coche. Además, es que no coge nada. ¿Qué pasa, por favor? Venga, vámonos. ¡Ahora! ¡Vámonos! Esto es compartiendo. 1,30, me tengo que agachar hasta yo. ¡Qué fuerte! ¡Ahora, John! Esto de verdad, ¿eh? Esto es increíble, vamos. Oye, el Dani no deja de sorprendernos, ¿eh? ¡Qué fuerte! Buscando la oficina de información y turismo, topamos con una pastelería de renombre. Bueno, no es lo que buscábamos, pero ¿qué le vamos a hacer? Habrá que hacer un sacrificio. Un momento dulce siempre. ¡Qué tinta, por favor! Este es el mío. Sí, claro. Bueno, no empecemos, no empecemos, ¿eh? Que ya esto es una nueva etapa, ¿eh? Así que hay que compartir y en condiciones. Pero que este es uno solo. Sí, claro. Uno solo. Bueno, es que el café aquí, en el País Vasco, es que es una gozada, ¿eh? Un café buenísimo, estilo cappuccino. Es un café con leche normal, pero esto no es normal para nada. ¡Qué tinta! En información y turismo, nos atendieron de maravilla, dándonos toda la información que necesitábamos y mucha más. Panadería, panadería. Ya ves, masa madre y de todo. Oretug, ogi o abradorea. ¡Qué pinta, por favor! De vosotros, nuestra familia de seguidores, conseguimos una lista de restaurantes a visitar. Necesitaríamos, como los gatos, siete vidas para poder visitar todos los lugares que nos recomendáis. Pero bueno, todo camino comienza con un paso. Y allí que fuimos a dar el primero. No sabemos cómo pasó, pero se nos acercó una señora queriendo disipar nuestras dudas de cómo encontrar cierto lugar. Amablemente se ofreció a llevarnos hasta la misma puerta. Aún estaba cerrado. Y nos aconsejó otro, quizás menos turístico y más frecuentado por los lugareños. Y ni corto ni perezosos. Allí que la seguimos encantados. Lo que jamás hubiésemos imaginado es que se empeñase en invitarnos. Y a pesar de nuestra insistencia de que debía de ser al revés, no hubo forma. Pues hasta el camarero se puso de su parte. Aquí estamos. ¿Tu nombre es? Maisha. Maisha. Con Maisha, que nos invita aquí. Venid, nos enseña los siete veinte pinchos. Y aquí vamos a tomar la morpilla, la oreja y los dedos. Con vosotros, Maisha. Con vosotros. Pero la cosa no acabó aquí. Tras gozar de los exquisitos pinchos y chacolis, se ofreció a hacernos una ruta guiada por todo el casco antiguo. Hay que reconocer que lo que nos pasa a nosotros es totalmente increíble. Bueno, estos ratitos con la gente es todo un regalo. Volvimos al área de autocaravanas, en una nube. Sin salir del asombro de lo que nos había pasado. Vaya, vaya. ¿Vaya dónde? ¿Dónde vamos? Sí, claro. Vaya digita que estamos... No me acuerdo cuál era la mía. Sí, claro. Pues es verdad. Todavía no, es verdad. Guau. Qué pasada. Vaya digita más bueno, ¿eh? Que hemos echado aquí con la gente que hemos ido conociendo. Bueno, y mientras estoy organizando los cajones, no penséis que no estoy cocinando. No, no, no. Sí, sí, sí. Aquí seguimos igual a tope. Escucháis, ¿no? Guau. Unas avitas, unos chícharos, una carne guisada con pataditas. Y creo que vamos a poner también unos huevos fritos. Pero la cocina siempre funcionando. Nos gustaría que aquellos que pudieran saber para qué sirven algunos botones o aparatos de la autocaravana, nos lo escriba en los comentarios. Aunque no estéis seguro de ello, podéis comentar a ver si entre todos conseguimos descifrar estos misterios. Bueno, pues seguimos encontrando cosas que no tenemos ni idea de uso. O si acaso alguien también sabe para qué funciona eso. Es un aparato y tiene... Off, alto, bajo. Vale. Apagado, alto, bajo. Vale, ni idea. Mira dónde está. Detrás justo del asiento del conductor. Pues ya tenemos nuestra papelera. No es que sea la más bonita, pero bueno. En Hernani estamos interesados en dos cómodas rutas. Una la haremos más tarde. Y la otra la ruta de las sidrerías. Son doce. Y no todas dan ni rutas guiadas ni comidas. Aunque la mejor época sea de enero hasta abril. Es lo que se conoce como la temporada del shorts. Pero cada cosa en su tiempo. Ahora iremos al mercadillo semanal. Y luego haremos la ruta de la ermita de Santa Bárbara. Lo que tiene que hacer uno para hacer hambre. Pues después de la ropa, los zapatos, bolsos. Viene la parte que nos gusta más a los foodies. Que es la gastronomía. De aquí, de la zona. Arranc !!! Cafés que hacía años que no veía. ¡C Robb Pitavies! Las ramas teachings mericas Y setas. De todo tipo. Y colores Qué pintaza por favor. Alubias de Tolosa... Los quesos, las jiparras que pintar. Antes de emprender la subida a la ermita, como no sabemos lo dura que va a ser, aunque aquí digan que es solo un paseo, vamos a reponer fuerzas. Y repetimos pastelería. Nuestro momento dulce, el brazo gitano famoso, el hojaldre que está espectacular. Y bueno, si tienen un buen hojaldre, una palmera de chocolate es ya la estrella. Y aquí al lado que ponen un café, bueno no, lo siguiente. Mirad, qué pinta tiene el café. Guau, pintaza, total, qué bueno. Guau, pintaza, total, qué bonito. Bueno, pues hemos llegado también aquí a la sidrería, que nada, que se han jubilado ya. Y la verdad que está preciosa. ¿Otra cueva de la higuera? Otra cueva de la higuera, así como nosotros. Nosotros nos hemos jubilado porque nos hemos querido jubilar nosotros. Pero esta familia se ha jubilado porque le tocaba. Y está preciosa. Y para celebrar nuestra hazaña, que sí, que solo ha sido algo más que un paseo. Pero bueno, tampoco hacemos daño celebrándolo. Seguiremos los consejos de Maisha. Y picaremos algo en el hogar del jubilado. Qué pinta, por favor. Vámonos, gachón. Que se note ya, mira, 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 mira el niño. Uy, mis chipis. Mi pincho de chipis. Chistorra con huevo y patatas. Tortilla de bacalao. Guau, qué pinta. ¿Cómo está eso? ¿Qué? Después de la rutita, tocan ruta de más, es pinchopote los jueves. Tortilla de bacalao y cedrina. Guau, qué pinta. Con todos los armarios, puertas aseguradas y cerradas, continuamos. Ruta. Ruta. Pues hasta aquí esta historia, en la que hemos disfrutado de esta ciudad. Aunque según nuestra guía Maisha, un pueblo grande. Y por lo que hemos podido comprobar, con una interesante historia, excelente gastronomía y gente con un gran corazón. Los cuales nos han acogido como uno más de los suyos. Esperamos que os haya parecido muy interesante. Y damos las gracias a los que habéis llegado hasta aquí, por haber compartido vuestro tiempo con nosotros. Si crees que estas historias son interesantes, suscríbete para que lleguen a más personas. Dale click a la campanita para que te avisen cuando subamos nuevos vídeos. Seré el primero en hablar de nosotros a tus amigos, así ellos nos conocerán gracias a ti. Hasta luego.